Bueno, estamos en el último bloque con Hernán Malpartida, el exgerente de Asuntos Corporativos de Roche. Dicho ese paso, yo tengo que reconocer que es el único que ha dicho, ok, voy a ir al programa para explicar. Así deberían de ser todos. Ojalá, pues si mañana venga el ministro Pedraza, porque realmente todos en Twitter están escandalizados con lo que acaba de decir, la señora Valladolid, todo este anuncio de más muertes, tremenda esta señora, tremendo lo que ha pasado en la parada. Lamentable. Lamentable para todos, creo que queremos una ciudad formal y segura. Luis Guzmán le está preguntando, señor Malpartida, ustedes venden productos de alta necesidad, o sea, digamos, no son pues caramelos, no son productos, no es ropa, o sea, no es algo que uno pueda prescindir, depende de eso nuestra salud, nuestra vida. No sé si usted siente que la industria farmacéutica realmente es oligopólica, porque ustedes se oponen, por ejemplo, a una mejor, bueno, es un mercado en un, en un, en libertad de mercado, ¿no? Pero él, él siente, Luis Guzmán le está haciendo esta pregunta, si usted no siente que a veces se pasan de la raya con los precios. No, nuevamente, muchas veces los precios vienen en relación a lo que se invierte en desarrollo de estos medicamentos, y tanto es así que, no pasa tanto en Latinoamérica, pero más en Europa y en Estados Unidos, los productos tienen patente, a veces por 10, 12 años, que de alguna manera es el premio que le dan estos países a la, a la empresa que los desarrolló, que desarrolló estos productos, para que puedan obviamente recuperar la inversión que se hizo. Entonces, sí, podrías decir que la empresa tiene el monopolio por 10 o 12 años, y terminado ese periodo, entran genéricos, copias, etcétera, y obviamente los precios también, también bajan. Pero es importante que las empresas recuperen la inversión que hacen. No, bueno, obviamente, porque al final es, es un negocio. Entonces, a veces la gente dice monopolio, pero bueno, es un monopolio, a veces tienes una patente, pero es el premio al esfuerzo, al tiempo y al riesgo que tuviste que asumir para desarrollar el producto. Entonces, la palabra... Pero, ¿por qué las medidas? Bueno, ya entendí todo esto de la investigación, de que, de que, además, requieren muchos años de estudio, en fin, pero uno se termina preguntando por qué el tratamiento del cáncer es tan caro, ¿no? Es costoso, sí. Es muy costoso. Es costoso y no solamente a veces son costosas las drogas, a veces los diagnósticos también son costosos. Es, es, lo es, y por eso creo que el Estado y las empresas privadas tienen que juntarse, tienen que reunirse y conversar para encontrar soluciones. O sea, nosotros como empresa privada nos mantenemos abiertos a conversar con las autoridades, a ver a plantear y buscar alternativas, ¿no? Y creo que es el espíritu de la gran mayoría de las empresas. Claudia Bermúdez, Gerardo Latino, todos están diciendo, señor Malpartida, no mienta si hay premios, incentivos, viajes a todos. Dicen que están unidos los visitadores médicos. Bueno, nuevamente, yo puedo hablar a título de Roche. O sea, en Roche nunca han dado incentivos. Eso no sucede. Eso no sucede. Bueno. No puedo hablar por otras empresas. Bueno, claro, está bien, estamos en lo correcto. Entonces, finalmente, ¿por qué esta Asociación Nacional a la que usted imagina pertenece? Así es. Que es la... A la FARP. A la FARP, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos. ¿Por qué cerraron filas y han rechazado explicar esta frustración de compras corporativas, salvo usted, que es el único que ha salido a dar la cara? No, yo estoy seguro que ellos van a dar su posición y me imagino que va a estar en línea con el apoyo de las compras corporativas. Yo me imagino que es básicamente porque a la FARP no puede hablar a nombre de las empresas. Y en este caso se buscaba que las empresas salgan a explicar por qué no participaron con un producto u otro. Y a la FARP puede dar un mensaje a nivel de gremio, pero no puede responder por... Así es, no puede responder por cada... Tiene que haber un acuerdo corporativo. En este caso, tú ayer mencionaste a Roche y a mí me corresponde dar las explicaciones con la compañía. Sí, y le agradezco su participación. Jimena, con esta pregunta termino. Jimena Harley le está preguntando, ¿qué pasó con levotiroxina? Que mucha gente sufre de tiroides y este medicamento está descontinuado. ¿Es de su laboratorio? Levotiroxina, ¿es de Roche, Jimena Harley? Te metería, creo que no. No, no lo recuerda. No, creo que no. Puede que en el pasado, actualmente no lo tenemos. ¿Cuál es el cáncer que más medicinas ha desarrollado, que mayor tratamiento? Yo te diría que uno de los productos más importantes para nosotros es Trastuzumab, que es para cáncer de mama. Que es para un tipo específico de cáncer de mama y que no es para todas las pacientes. Es un tipo de paciente específico y por eso viene acompañado también de un diagnóstico muy específico. Claro, es tan polla que cuesta... En general, no, ese es Bebasizumab, que también es un producto biológico. Para cáncer de mama también, ¿no? Es un producto que también tiene una autorización. Perdón, ¿cuál era el nombre que me acaba de decir? La droga se llama Trastuzumab. Trastuzumab. El nombre comercial es Erceptin. Cáncer de mama, ¿cómo ha crecido? En general el cáncer, la incidencia del cáncer está creciendo muchísimo. ¿Usted tiene familiares con cáncer? Mi hermana tuvo cáncer de mama, sí, felizmente lo pudo superar. Sí, creo que todos, ¿no? No nos libramos, ¿no? Por eso saludamos también el anuncio en julio del seguro oncológico que ha anunciado el gobierno. Sí, bueno, pero ya lo dijo la ministra que el presidente Ullanta se excedió en las expectativas. No, es un reto, sin duda es un reto, pero creemos que la decisión política es lo importante. Y aquí la pregunta es cómo nosotros como empresa privada podemos ayudar a que esto sea exitoso. ¿No? Bueno, muchas gracias. Arturo Reyes está diciendo que levotiroxina es un genérico que también lo produce Roche. Ah, es un genérico. Bueno, no sé cuál sería el nombre comercial. Probablemente en el pasado lo habíamos tenido, pero actualmente no. No, no lo tiene. Bueno, muy bien. Señor Malpartida, me alegra saber que ustedes sí le dijeron al ministerio el problema y que al final ha sido un problema en el ministerio, ¿no? De no aceptar por la ley. Pero tenemos que entrevistar a la ministra de salud. Esto se tiene que aclarar, o sea, tenemos que llegar al fondo, porque no podemos... Pero nosotros creemos que las compras corporativas son el camino, creemos que es una buena decisión. Este año ha sido la primera vez, sin duda se puede perfeccionar, pero creemos que es el camino correcto. Bueno, perfecto. Usted está de acuerdo y ahí apunta. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber venido al programa. Mi madre. Espero que no sea la última vez que viene. No, encantado, cuando quieras. Muy bien. Entonces, nos vamos a una pausa. Por supuesto, hay otro tema. Están... Yo también estoy escandalizada, señores y señoras, de Twitter y de Facebook, por lo que acaba de decir la señora Valladolid. Sí. Sí. ¿Cómo es posible, no? Que haya anunciado más muertos. Bueno, está grabado, así que voy a regresar con un tema bien importante y que creo que nos tiene que unir a todos. Cori Rodríguez es la mamá de Adrianito, de este niño mariposa, así es como se le está conociendo en los medios. Adriano Castañeda Rodríguez es un hombre, tiene dos años y tiene una enfermedad muy extraña que se le conoce como niño mariposa, ¿no es cierto? Vamos a conversar con ellos porque además, creo que todos ya lo saben, hay una iniciativa mediática para ayudar a este niño y aquí en el programa que siempre estamos tratando de ayudar a las personas, pues, hemos querido invitar a la señora Cori para que nos explique un poco cómo está Adrianito, cuánto necesitan, en fin, todos los detalles para que ustedes también puedan ayudarlo. Ya regresamos. Gracias.